Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la vallana se levantó, tan cierto como yo le canto y me vuelve a escoger. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la vallana se levantó, tan cierto como yo le canto y me vuelve a escoger. Lo puedes sentir en aquel que estás a tu lado, lo puedes sentir en el fondo de tu corazón, lo puedes sentir en aquel que estás a tu lado, lo puedes sentir en el fondo de tu corazón. Amén, 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 Amén. Aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y me vuelve a escoger, lo puedes sentir en aquel que estás a tu lado, lo puedes sentir en aquel que estás a tu lado, lo puedes sentir en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu corazón. Gloria a Dios, Amén.